Ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, 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 para la muñeca La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami que mucho saco, como tú lo mueves en el mundo lo mueve el poco Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueve el poco Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueve el poco Calentamiento global, anda suelta el animal, mano arriba el que es real Que calor